Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como estamos construyéndonos a través de la conciencia que cambia pensamientos. Ya hemos hablado de, bueno, de tantos, de la apertura, del conocimiento, del servicio, del saber recibir, etcétera, etcétera. Ahora pues vámonos a ese banco de talentos. Talentos. O sea, de todas esas facultades que nos ayudan a construirnos y ayudar a que el universo se construya. Pero no de una forma desequilibrada, sino dentro del equilibrio. Entonces, cuando tú tienes todos esos talentos, esos talentos nos ayudan a acceder a esa máxima creatividad que nos va a ayudar a hacer. Y en esa máxima creatividad a conciencia, si no hay buenos resultados, pues tú tienes ya alternativas de solución por esos mismos talentos que tú tienes. Que pones al servicio para tu vida. Y como lo pones al servicio para tu vida, y lo entiendes, se va al servicio para todos los demás. Entonces, para que tú des un mejor servicio al mundo de lo que tú tienes, tienes que definitivamente hacer un banco de talentos. Y aprovecharlos. Y cada vez que llegue un talento, métalo a ese banco. No para encerrarlo, sino para ponerlo a servicio. Y si tú reúnes muchas personas, como banco de talentos, pues cada vez será más talentoso y más creativo el resultado. Entonces, esos talentos que cada uno tiene y los pone al servicio, hacen de un todo algo muy único. Entonces, al unirse en esas personas, para un fin, se convierte eso en un todo mucho mejor que sus partes. Porque yo con un talento, él con otro, él con otro, pues nos volvemos un pulpo talentoso. Pero si tú tienes hartos talentos, ahora vámonos al individuo, si tú tienes hartos talentos, también tú te conviertes en un pulpo. Y serás más creativo en la construcción de tu vida abundante. Y si estás con personas, igual. Y si dejas organizar un grupo de talentosos, pues automáticamente se cumple también, pero en otra dimensión, un poco más grande. Y te conviertes en algo tan novedoso, con valores agregados, y nadie puede tumbar una estructura de talentosos. Y si llegan los no talentosos, automáticamente se reestructura el sistema y no deja que nadie lo censure ni lo destruya. Y automáticamente el sistema va a absorber a todos esos no talentosos, y al último los recicla. Y se pierden. Se van. Entonces, busquemos ser talentosos y busquemos talentosos para nuestra vida y acerquemos solo talentosos. Para que no se desequilibre todo tu sistema. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Gracias por escuchar, y gracias por suscribirse, porque ustedes lo piden. Muchas gracias. Gracias.